El salón que puse iba a hacer danza, bueno, no me gusta, pero me gusta bailar. Y cuando lo hago con un compañero que me parece, que es como mi amigo, me gusta mucho más. Me gustan mucho los bailes cuando bailamos todos con un grupo, porque sentí alegría. Los que disfruten bailar, pues disfrutarán más que a los que no les gustan, pero los que no les gustan también lo podrán disfrutar. Lo que más me gustó de la clase de Muse es el ejercicio del aero. Tienes que bailar sobre él unos cuantos minutos y entonces después viene la otra persona de un salto. Me gusta bailar con mis amigos porque me ponen contento. Me gusta el director de orquesta porque, bueno, habría mucho la mente, me da como muy divertido. Me gusta hacer mucho Muse porque bailo con mis amigos. Hicimos más tarde. Bailes lentamente. Bailo de pareja. Hicimos un baile colaborativo. A mí lo que más me gustó de Muse fue lo de acordarse del movimiento que hacía la otra persona. A mí me gusta animar a los demás, porque me gusta bailar y me gusta que también los demás bailen. ¡Suscríbete al canal! A mí me encanta la verdad Muse. No hay nada que no me guste. Me gusta bastante. Aplausos. 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 Aplausos.